Sáname Señor La vida es bella, tal vez dura A veces contradictoria Pero la vida está amenazada Por la guerra, por los conflictos Por el pecado, por la muerte Por el dolor El sufrimiento es parte del hombre Duele el cuerpo por nada Duele el alma cuando menos lo pensamos Duele el espíritu a la vuelta de la esquina Duele la lucha entre la carne y el espíritu Es como una pelea constante la existencia Pero el dolor no es la meta de la vida El dolor Es como esa sal que da sabor a todo Es como el fermento La levadura que transforma la masa El dolor nos cambia Nos hace amar Nos hace crecer Pero cuando lo enfrentamos con fe Pero si no Se convierte en decepción En amargura Que arruina tu tranquilidad Y por ende tu felicidad La fe se hace oración Plegaria Grito Súplica Acción de gracias Alabanza La fe en Jesucristo Es el hilo conductor del dolor Para que nos perdamos en él En su cruz Por eso La actitud que tengas ante el dolor Es clave para superarlo Hoy querido amigo Quiero indicarte un camino profundo y gozoso De enfrentar el dolor Pero solo lo entenderás Si lo vives Y si tienes fe Parece que no tiene sentido Hasta parece una burla Pero te repito Supone fe Supone cerrar los ojos para ver Si lo experimentas Te sentirás asombrado Pero si no Te sentirás decepcionado Y si la oración es tu fuerza Cuando algo te duela Verás que la cruz Se convierte En bienaventuranza Y en medicina Para tu sufrimiento Y a lo mejor Un buen día Le pedirás al Señor Cargar con la cruz De tu sufrimiento Con la cruz de la vida Tal vez digas Yo no tengo fe Tal vez no creas Tal vez no creas En nada Tal vez ni siquiera Practiques religión Hoy Te invito Para que escuches Atentamente Estas palabras Deja tu imaginación Y tu corazón Abiertos Y verás Y verás que hoy Tu vida Cambiará Por eso amigo Cuando sientes Sufrimiento Y dolor En tu vida Alaba al Señor Si Alábalo Con toda tu alma Con todo tu corazón Pero alabar Supone Reconocer La grandeza Y el poder De Jesús Alabar Supone Creer en su amor En su bondad En su ternura Reconocer Su poder Y su gloria Porque cuando Alabas En medio del dolor Estás confiando En el Alabándole Entregándote A él Y así Sentirás El gozo De saber Que estás En sus manos Hoy Para poder Enfrentar Tu sufrimiento Tu tristeza Tu enfermedad Necesitas Tener fe Este es El regalo De Dios Este es El regalo Que Dios Nos hace Es como Una semilla De vida Y para que Crezca Es preciso Cultivarla Pero si no Tienes fe Es preciso Buscarla Pedirla Y para Adquirirla Basta solo Querer Y confiar En Jesucristo Él es La única Garantía Para conseguir La realización De tu vida Él es El único Que te puede Sanar Por eso La fe Es la base De la vida Cristiana Pero cuando Se debilita Todo se debilita Cuando se Fortalece Todo se Potencia El hombre De fe Es aquel Que ha aceptado Tener a Jesús Como fundamento Y base De su existencia El hombre Expresa Su fe Abriendo Su corazón A Dios Por medio De la oración Y también Abriendo Su corazón Al hermano Por medio Del amor Y del servicio La fe Supone Despojarnos Para ser Libres Morir Al pecado Para vivir La vida De Dios Es la unión De Dios Con el hombre A través Del Espíritu Santo Pero de manera Especial La fe Nos lleva A vivir La experiencia De la cruz A compartir El sufrimiento De Jesucristo En medio Del propio Sufrimiento Del dolor De las pruebas De las crisis De las tentaciones El sufrimiento Lleva al sacrificio Todo lo que se consigue Con sacrificio Se valora más También El sufrimiento Lleva a la purificación Lleva al despojo A quedarnos Con lo que vale A quedarnos Con lo que es esencial La purificación Deja al creyente Libre de sus máscaras Libre de lo superficial Y de la falsedad De esta vida Por eso hoy Querido amigo Pide a Dios El don de la oración Ya que aprender a orar Es aprender a suplicar Conocer el Evangelio Es conocer a Jesús Que sana Que perdona Que libera Que salva El Señor En mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar Mira a Jesús Crucificado En medio del Calvario Su actitud Ante el sufrimiento Marca el estilo Que el creyente Debe adoptar Ante la cruz Situarse en el dolor Propio como Jesús Es situarse En el tuyo propio Es aprender A asumir El propio dolor A liberarse Del dolor A ser fuerza De salvación Para los otros En este momento Te estarás haciendo Esta pregunta ¿Será este El sentido Profundo Del dolor? ¿Será el sufrimiento La pedagogía De Dios Con el hombre? ¿Será la cruz El camino Para que seamos Fieles al plan De Dios? Son preguntas Profundas Tal vez No seamos Capaces De entenderlas Si nunca Hemos sufrido O si nunca Hemos percibido El sufrimiento Bajo la perspectiva De la cruz Recuerda amigo El sufrimiento Es el único Que madura La persona Es el único Que purifica Y nos hace libres El sufrimiento Nos despoja De nuestras fuerzas Y nos deja Nuestra debilidad Profunda El sufrimiento Nos hace levantar El corazón Y poner los ojos En Dios Para pedir Misericordia Sanación Fortaleza Por eso hoy Dile que Él es grande Que es maravilloso Que te alegras En su poder Hoy amigo Olvídate de ti Y pon tus ojos En él Alégrate Porque es tu Dios Tu creador No te mires Mírale No te quejes Cántale No te lamentes Gózate en él No pidas nada Él te conoce Porque si eres Porque si eres fiel En la alabanza Si lo haces Con un corazón Limpio Verdadero Luego verás Que tu dolor Tiene sentido Que tu dolor Lo has olvidado Y si quiere el Señor Hoy Sentirás la sanación Sentirás la sanación La sanación Y el perdón Se complementan El mismo Jesús Lo manifiesta En su evangelio Y en sus múltiples sanaciones Cuando le dijo Al paralítico Ey amigo Toma tu camilla Y vete Pero por favor No peques más Esta Es una simple invitación A la conversión A la reconciliación Y a recorrer Ese camino gozoso De fe Que el mismo Jesús Quiso legar A la humanidad Porque hasta La última gota De su sangre Derramó por nosotros Al menos hoy Es el tiempo propicio Para perdonar Y también Para pedir perdón Por eso Señor Te pido hoy Que me perdones Perdón por mis pecados Por mis vicios Por mis defectos Y por mis errores Cometidos Durante toda mi vida Solo tu Jesús Sabes Cuanta imperfección Hay en mi Hoy Quiero desintoxicarme Desahogarme Limpiarme Ser diferente Hoy quiero quitarme Esa máscara De hipocresía Y volver a ti Porque este mundo Me ofrece Solo placeres Diversiones Dinero Vicios Vanidad Vanidad De vanidades Todo vanidad Pero todo se acaba Y todo vuelve a ser Lo mismo Y yo quedo Como siempre Insatisfecho Desorientado Infeliz Solo tu Jesús Puedes transformar Mi vida Por eso hoy Te pido Que me perdones Ahora querido amigo Te invito a hacer una radiografía De tu vida Para que pueda descubrir Con humildad Los males Los males Que te aquejan Dile al Señor Dile Hoy quiero destruir Acabar Desechar De una vez Por todas Esa parte oscura Que me tortura Esa historia triste Que enmarcó Mi pasado Esos pecados Que mancillaron Mi alma Y me alejaron De ti Hoy quiero empezar Una nueva vida Una nueva vida Contigo Jesús Dame por favor Una nueva oportunidad Ahora que te empiezo A conocer mi Dios Asumo el reto De vivir a tu lado Pero antes Quiero pedirte Señor Perdón por la maldad De tantos años Alejado de ti Perdóname Señor Por haberme inventado Otros dioses En mi vida Producto de mi inmadurez Y de mi ignorancia Respecto a ti Me ha pegado Tanto al dinero Y a las cosas Efímeras De este mundo Perdóname Perdóname No te busco Sino en los momentos De necesidad No frecuento La iglesia Ni mucho menos Tus sacramentos Y reconozco Y reconozco Que soy demasiado Cómodo Para profesar Mi fe Perdóname Señor ¿Cuánto han sufrido ¿Cuánto han sufrido Mis padres Por mi causa? ¿Cuántas lágrimas Han derramado Por mí? ¿Cuánta rebeldía? ¿Cuánta terquedad? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuánto tiempo perdido? Pero lo que más Me carcome el alma Es que mis padres Murieron Y nunca Les manifesté Mi amor Mi respeto Perdóname Señor No he sido El mejor esposo O el mejor padre Tal vez no he sido La mejor esposa O la mejor madre ¿Cuánta violencia En mi hogar? ¿Cuántos golpes Insultos Ofensas? Abandoné a mi pareja ¿Cuántas veces infiel? Hijos regados Por el mundo Y por los cuales No respondo Me preocupó Solo Por llevar las cosas A mi casa Pero no hay amor Perdóname Señor Porque he robado ¿Cuántas mentiras? Traicioné a mi amigo Para sacar ventaja De un negocio Abusando injustamente De su generosidad Hoy quiero reparar Mi daño Y restituir Lo que no me pertenece Perdóname Señor Porque soy drogadicto Soy capaz hasta de robar Por mantener mi vicio ¡Qué vergüenza! Cambié mi familia Por la droga Perdóname Señor Porque con el vicio Estoy destruyendo Mi familia Y me estoy destruyendo A mi mismo ¿Cuánto sufre mi familia Porque soy adicto Al alcohol? No tengo control De mi mismo Y hasta hago el ridículo Cuando pierdo el conocimiento Pero me cuesta cambiar A veces ignoro El daño físico Y moral Que produce el trago Perdóname Señor ¿Cuántas veces En la vida Me he prostituido? Tal vez por necesidad O por capricho Hoy me doy cuenta De que mi vida Pertenece solo a ti Jesús También te pido Que me perdones Porque abuse De otras personas Inclusive de mis propios Familiares Estoy tan avergonzado Por semejante Bajeza Hoy no quiero Justificarme Solo quiero Una nueva oportunidad Perdóname Señor Porque asesiné a alguien Hace algunos años Aborté O fui cómplice Lo hice Lo hice por ignorancia Por pobreza Por miedo Porque me abandonaron Pero lo hice Perdóname Jesús Perdóname Señor Por mi lengua Cuanto veneno Para destruir Para criticar Para difamar A otros Hoy recuerdo Hoy recuerdo Las palabras De tu evangelio Ey amigo ¿Y tú ¿Quién eres Para juzgar A otros? Tengo Tanto resentimiento Y odio En mi corazón Que a veces Me dan Deseos De venganza Por el mal Que me han hecho Perdóname Señor Cuanta soberbia Cuanto orgullo Hay en mi Me creo superior A los demás Me burlo de otros Sin importar Su condición La gula La pereza Cuanta negligencia Hay en mi trabajo Y en mi estudio Perdóname Señor No le hago bien A otros Nunca hago Obras de caridad Nunca visito Enfermos Ni presos Nunca me intereso Por nadie Sino por mi Perdóname Señor Perdona Señor Aquellos que creen Y simpatizan Con la magia Y la brujería Que de hoy en adelante Nos alejemos De esa barbarie Para que reconozcamos Que el único Que tiene poder Poder y dominio En el mundo Eres tú Jesús También Yo quiero pedirte Perdón por este mundo Señor Cuanta miseria Cuanto dolor Cuanta hambre En nuestros Países pobres Cuanta injusticia Que poco compromiso De nuestros gobernantes Parece que se les ha olvidado Que el verdadero fin Del poder Es el servicio Y el progreso De nuestras comunidades Perdona Señor Perdona Señor al hombre Porque en nombre Del desarrollo Destruye el medio ambiente Y el hábitat En que vive Aquellos países Que por la riqueza De su imperio económico Dominan y controlan Imponen y subyugan Pretendiendo ser Los dueños De este mundo Recuerdo Recuerdo tus palabras En el evangelio Aquel que quiera ser El primero Que sea el servidor Del otro Perdona Señor La prepotencia Y la insolencia De este mundo Hoy te quiero Señor Pedir por los terroristas Por los violentos Por aquellos que secuestran Que matan Que extorsionan Haz que se arrepientan Haz que se arrepientan De su maldad Porque la misma medida Que usen La usarán con ellos Perdona Señor Este mundo Porque invierte más En la guerra Que en la vida Me recuerdo Las palabras Del famoso Filósofo inglés Thomas de Hobbes El hombre Es un lobo Para el hombre El deseo De poder Y el dinero Están destruyendo La cultura Del amor La cultura De la vida La solidaridad Ya que en este momento El hombre No vale por lo que es Sino por lo que tiene Perdónanos Señor Y haz que Que restauremos Nuestra condición Humana Mirando la sangre Que corre Por esa cruz Gloriosa Tal vez no tenga Perdón Tal vez no lo merezca Pero tú Jesús Perdonaste a tus Verdugos Hasta le prometiste El paraíso A un ladrón Yo sé que tú Eres un Dios De misericordia Y de perdón Solo te pido Jesús Hoy Que no me trates Como merecen Mis pecados Y por favor Dame otra oportunidad Ahora Señor Antes de pedirte Que sanes mi cuerpo Te pido Que sanes Mi alma Que sanes Mi corazón Destruye en mi vida Todas aquellas cosas Que la han envenenado Que han destruido Mi amistad Contigo Que me liberes De la esclavitud Del pecado Y de los vicios De este mundo Y ahora Te alabo Te bendigo Te doy gracias Por la salud Pero también Por la enfermedad El Señor Hoy En tu lecho De enfermo En medio De tu problema Y de tu tristeza Tiene una misión Contigo Ofrécele tu dolor Preséntale tu tristeza Y en medio del dolor Aprende a dar gracias Para que a la vez Aprendamos a ser La voluntad Del Señor Por eso Querido amigo Te voy a hacer Una invitación Muy simple Si quieres Cierra tus ojos Si Cierra tus ojos Por un momento No te avergüences Te invito a hacer Una terapia espiritual Porque necesitamos Liberarnos De tanta miseria Y esclavitud Que hay en esta vida Pero no podemos Continuar así Este es el día Este es tu día Ahora sigue atentamente Estas palabras Y deja que Dios Te colme de gracia De luz De bendición Él mismo lo ha dicho Vengan a mí Todos los que estén Rendidos y agobiados Que yo los aliviaré Porque yo soy Porque yo soy El camino Yo soy La verdad Yo soy La vida Nadie Va al Padre Sino por mí Ahora cuéntale Cuál es el motivo Cuál es el motivo De tantas lágrimas Cuál es tu angustia Cuál es tu tristeza Háblale con tus palabras Con la sencillez De tu corazón Hoy me siento confundido Me siento decepcionado De la vida Por todo lo que ha pasado De tantos momentos amargos De tantas experiencias tristes A veces pienso Que la vida No tiene sentido Señor Jesús Me siento tan deprimido En mi alma No encuentro consuelo Tampoco tengo paz Solo siento un resentimiento Tan grande Y un deseo de venganza Con aquellas personas Que me hicieron tanto daño Con aquel que hace tiempo Apagó mi vida Se robó mi inocencia Abuso de mí Silenció mi voz Destruyó mi futuro Con aquella persona Que destruyó mi hogar Me abandonó Por cualquier motivo Dejándome la responsabilidad De ser padre y madre A la vez Esa relación con mi pareja Siempre tan llena De tormentos Siempre en medio De luchas De insultos De peleas De abusos Siento un odio Hoy Señor Hoy Señor Hoy quiero sanar Hoy quiero liberarme De estos sentimientos Que me esclavizan Tengo enferma El alma Y el corazón Mi conciencia Ayúdame Señor Ayúdame Señor A liberarme De ese pasado triste Oscuro Aléjame del miedo De esos fantasmas Que no me dejan dormir Tranquilo Libérame Jesús No quiero seguir Siendo esclavo Del pasado Necesito tu presencia Que seas tu mi fuerza Para poder vencer Los obstáculos Y las adversidades De la vida Que seas tu mi luz Para poder caminar Sin miedos Y poder planear Mi futuro Y el de mi familia Que seas tu mi verdad Para poder desenmascarar La hipocresía Y el orgullo De este mundo La falsedad De tantas personas Que buscan Solo el interés En mi amistad Que de hoy en adelante Mi confianza Sea puesta Solo en ti Jesús Porque entregué Toda mi confianza A esa persona Que pensé Que me correspondía En el amor En la amistad Todos mis pensamientos Mis energías Mi afecto Toda mi vida Giraba en torno A esa persona Ahora estoy desilusionado No es como pensé Me traicionaron Se burlaron de mi Y es por eso Que ya no duermo Ni como No encuentro paz En mi alma Señor ven a mi Lléname de tu presencia Y dame la capacidad Para controlar Estos sentimientos Que me matan Ayúdame a perdonar Señor Me hicieron Tanto daño Que mis heridas Todavía están abiertas Y supuran Hay tanto odio Y resentimiento En mi corazón Yo sé que me han Hablado del perdón Yo sé que Tú me perdonaste Yo sé que Tú me liberaste Que Tú me salvaste Señor Pero hoy Pero hoy Quiero empezar Una verdadera Amistad Contigo Porque este mundo Me decepciona Pero es que Me cuesta Tanto Perdonar Pero hoy Estoy dispuesto A frenar Este cáncer Del resentimiento Ayúdame Señor A liberarme Tú mismo Perdonaste A tus asesinos A tus verdugos Ayúdame a perdonar Aunque me duela Perdonar Aunque llore Perdonar Para que me perdonen Perdonar Para poder sanar Yo sé que El no perdón Crea dolor Y ansiedad Y intranquilidad Frustra Mis pensamientos Y proyectos Y me lleva A la destrucción Por eso Hoy Señor Necesito tu paz Y tu gracia Para poder entender La realidad De la vida Y del sufrimiento Hoy quiero sanar Este cáncer espiritual Que me ha hecho Alejar Tanto de ti Señor He sido tan escéptico Tan superficial En mi manera De ser De obrar De creer Me he dejado seducir Por las apariencias De este mundo Edonista Por eso he caído En la red De tantos vicios Vicios de los cuales No he podido salir Es como la cárcel De los ciegos Es como vivir El masoquismo Permanente Gozando con un placer Que solo me destruye Y me mata Cuanto dolor En ese horrible mundo De sombras A veces Consciente O inconscientemente O pronunciado Tímidamente Tu nombre Jesús Tal vez profanamente Pero lo he hecho Me han dicho Que eres Dios Que eres un Dios De misericordia De perdón Que todo lo puedes Pues por favor Jesús Apiadate hoy De mi Y sáname De mis vicios Ayúdame A darle sentido A mi vida No quiero Seguir siendo Esclavo No quiero Seguir siendo Controlado Ni quiero Rebajarme No quiero Seguir siendo Un títere De esta sociedad O un desecho Del pecado Libérame Señor Tal vez Estás lleno De problemas ¿Qué haces Tú con ellos? ¿Qué haces Tú con tu dolor? Le estás Dando Tanto valor A esos problemas Y a esos sufrimientos Que parecen Que fueran Más importantes Que tú mismo No dejes dormir Tu problema En tu corazón Ponlos a los pies De Jesús Y llénate De su amor En oración Cuéntaselo todo Desahógate en él Sumérgete en él Así Él dará Sentido A tu vida Resolverá Tu problema Y sanará Tu dolor Señor Jesús Quiero ser Libre Para vivir Mi felicidad Y disfrutar Con mi familia Que ellos No sigan Sufriendo Por mí Quiero ser libre Para pensar Para planear Y proyectar Libre Para crecer Y triunfar Libre Para creer Que sólo Tú Eres el Verdadero Camino De mi felicidad Que de hoy En adelante Seas tú Mi única Adicción Libre Para alabar Libre Para glorificarte Señor Libre Para gritarle Al mundo Que tú Sólo Tienes El poder Para sanarme Hoy Recuerdo Las palabras De tu evangelio Vengan a mí Todos los que están Rendidos Y agobiados Que yo los Aliviaré Pues hoy Me postro Delante De ti Porque de hoy En adelante Tú serás Mi único Consuelo Y mi único Refugio Ya que tú Señor Tienes Palabras De vida Eterna No quiero Vivir más Apartado De ti Sáname Señor Libérame No quiero Seguir siendo Esclavo De este mundo También Te pido Que sanes Mi lengua Y la lengua De tantas Personas Que la usan Para criticar Difamar Ultrajando Tu nombre Disfrazando Su fe Libérame Señor Del chisme Que mi boca Solo sirva Para alabarte Para glorificarte Para darte Gracias Que el mundo Entienda Que las guerras Y los odios Empiezan Cuando no soy Capaz De controlar Mi lengua Sana Mi orgullo Sana Sana Mi soberbia Aléjame De la presunción Y lléname De ti Jesús Hoy Padre De la gloria Te pido Por el amor Que le tienes A tu hijo Jesucristo Que derrames Tu santo Espíritu Sobre mi Para que el calor De tu amor Sanador Penetre En lo más profundo De mi ser Y en mi corazón En mi conciencia Tú que sana En los corazones Destrozados Y venda Las heridas Sana Mi alma Mi mente Mi memoria Y todo mi interior Entra en mi Jesús Llévate Mis miedos Y tristezas Y regálame Tu amor Y tu paz Cambia Mi corazón Y dame Un corazón Generoso Un corazón Amable Un corazón Lleno De bondad Gracias Señor Por sanar Mi alma Alabado Y ensalzado Seas por siempre Mi Jesús Por todo esto Señor Quiero decirte Que te amo Que te amo Sobre todas Las cosas Que te amo Oh Dios Te amo Por todas Las cosas Seremos Que has hecho En mi Que te amo Oh Dios Te amo Porque siendo Como soy Y viniste a mi Ahora ya sabes Que Él puede sanarte Como también me ha sanado a mi Ven comparte conmigo esta experiencia de sanación Ya Él te ha perdonado Ya Él te ha perdonado Ha sanado ese corazón herido Esa alma envenenada por el odio y el resentimiento Por ese pasado triste Ya estás libre Ahora oí Jesús Ahora oí Jesús Puedes sanarte Sí Puedes sanarte Pero si tienes fe No importa el momento de crisis Por el que atraviesas No importa tu situación Tu condición Tu raza No importa tu enfermedad Él te ama sin medida Aunque lo hayas abandonado a Él Lo importante es que hoy lo estás buscando Lo importante es que hoy quieres empezar una nueva amistad con Él Estás viviendo una vida nueva Y aunque te hayan dicho que tú no tienes cura porque tienes una enfermedad muy grave Y aunque te sientas agobiado y deprimido Recuerda que todo lo puedo en Aquel que me fortalece Y Él Hoy te puede sanar Confía Y cree Que el Señor hoy va a penetrar en tu cuerpo Y va a sanar tu enfermedad Ahora ponte en sus manos Pero no dudes Pídele Pero no exijas Ora Pero no condiciones la fe a un milagro Y si te sientes confundido Angustiado y destruido por la situación que estás viviendo Te invito para que lo dejes todo en sus manos Y con gran humildad Ora Dile Señor No soy digno de que entres en mi casa Di solo una palabra Y mi alma y mi cuerpo Quedarán sanos Tal vez esté pecando de ambicioso por pretender tantas cosas Me lo has dado todo y sin embargo sigo pidiendo Pero aunque abuse de tu generosidad Quiero pedirte Señor mi sanación ¿Por qué soy tan enfermo? ¿Por qué soy tan enfermo? Hace tanto tiempo que sufro en silencio día y noche Preguntándome ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi amigo? Ahora entiendo que no gano nada con quejarme Ni lamentarme Con gritar o maldecir mi dolor Porque todo esto es parte de tu proyecto De mi misión No lo entiendo Jesús Mas lo acepto Solo te pido que me ilumines Que me fortalezcas para enfrentar mi drama y mi sufrimiento Y te pido con gran humildad Si tú quieres Señor Sáname Porque yo sé que tú eres el único médico de los cuerpos y de las almas El que confía en ti nunca quedará defraudado Tú mismo lo dijiste en tu evangelio Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Tocad y se os abrirá Ahora amigo Te hago una nueva invitación Si quieres Cierra nuevamente tus ojos Pidamos al Señor que envíe su Santo Espíritu Para que empiece a sanar nuestro cuerpo Aléjate por un momento de la confusión y del bullicio de este mundo Si quieres Imagínate que estás caminando por un hermoso lago Que estás solo Te acompañan solo las flores El trinar de las aves El murmullo suave del viento que acaricia tu piel De un momento a otro Sientes la presencia de alguien Si Lo estás sintiendo en este momento Hoy Señor Siento una profunda tranquilidad Y una paz tan grande que no podría describir con mis palabras Te siento tan cerca de mí En realidad eres tú Si Si es Él Es Él que en este momento Quiere entrar en tu cuerpo también Para curarte Cuéntaselo todo Cuéntale todo lo que estás viviendo ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dolor? Si quieres llorar Llora Si quieres reír Pero que tu corazón esté pletórico de alegría Porque este es un regalo maravilloso Que hoy El Señor te está dando Aprovechalo Ahora Háblale Háblale con la sencillez de tus palabras Con un corazón humilde y humillado Como aquel amigo a quien tanto quieres Y donde no hay reservas ni secretos Ven Jesús Acércate a mí por favor Y entra en este cuerpo desgastado por la enfermedad y por los años Por tantos problemas Me encuentro tan solo Confundido Pero yo sé que tú hoy me puedes sanar Me han dicho que no tengo cura Pero hoy voy a poner mi confianza en ti Tal vez en este momento estás sintiendo un calor que entra por tu sangre O una extraña energía en tus manos y en tus pies Es el Señor Quien en este momento Está penetrando en lo más profundo de tu ser En tu cuerpo En tu alma En ese cuerpo enfermo Y quiere sanarte Déjalo que empiece a ser su obra Gracias por este momento Gracias por este momento Gracias por esta experiencia maravillosa Nunca en mi vida había sentido algo igual Te presento ahora Señor mi cuerpo Este cuerpo atormentado por tantas enfermedades y limitaciones Tócame Señor Tócame En mi cabeza tengo un tumor Dolores tan fuertes y frecuentes Dicen que es migraña Tengo tanto estrés Y no puedo concentrarme en mi trabajo En mi estudio Sáname Señor Estoy perdiendo el sentido del audio No puedo escuchar con claridad Me desespero al saber que estoy quedándome sordo Mis ojos Señor Estoy ciego O veo con tanta dificultad Mi voz se apaga Y en mi boca Tengo tantas complicaciones Sáname Señor Sáname Mi exófago Me asfixio con tanta facilidad Y no me funcionan bien mis pulmones Tal vez el vicio del cigarrillo los ha destruido Y ahora pago las consecuencias de mi vicio Sáname Señor Cuanto dolor en mi estómago Esta gastritis y esta ulcera Que me producen tantos dolores Me hacen perder el juicio Me confundo al saber que mis riñones no funcionan con normalidad Que tengo cálculos en mi vesícula Y esos cólicos al hígado Y al páncreas que no me dejan dormir Sáname Señor Sáname Sáname Ve tocando esa parte enferma de mi cuerpo Si Jesús Ese corazón débil Que ha sufrido varios infartos y delicadas operaciones Tócalo Señor Tengo diabetes Altibajos en mi presión Con esta artritis me tiemblan las manos y los pies Dicen que es Alzheimer O el mal de Parkinson No puedo controlar mis movimientos La debilidad en mis huesos me fatiga y atormenta Acércate a mi Señor Y tócame para poder sanar Pero el terror más grande Señor Es saber que tengo cáncer En mi seno En mi próstata En mi sangre En esta parte de mi cuerpo Pero lo que más me atormenta es Que me han desahuciado Dicen Que no tengo cura Me siento tan deprimido por esto Esa quimioterapia Cuanto sacrificio Estas radiaciones Que queman mi cuerpo Pero también mi alma Yo sé que tú me puedes sanar Y aunque los médicos me digan tantas cosas Hoy Mi confianza Solo será puesta en ti Señor Tócame Y aleja este cáncer De mi cuerpo Gracias Señor Tengo tantas molestias en mis manos Y en mis pies En mi piel Quedé inválido Postrado Cuanto recobraron su voz Tantos leprosos fueron curados ¿Qué enfermedad habrá en el mundo Que tú no puedas sanar? Ven a mí Señor Y toca esta parte enferma de mi cuerpo No sé cómo decirle a mi familia Que estoy contagiado con el SIDA Esta enfermedad Esta enfermedad Que para la sociedad Es una vergüenza Si es tu voluntad Que yo pueda sanar Señor Pero si no Dame tu luz Para poder enfrentarla Tengo una enfermedad Tengo una enfermedad Rara Señor Los médicos No han sabido Cuál es el origen No saben Cuál podría ser la cura Pero solamente Puedo decirte Señor Que me pongo en tus manos Me postro delante de ti Para que tú hagas El milagro que quieras Y con gran humildad Señor Ve tocándome también Y aleja Todas esas cosas Que este mundo No ha podido entender Y a donde la medicina No ha podido llegar Estoy en esta silla O en esta cama Hace tantos años Me siento tan solo Me siento tan abandonado Nadie me visita Hasta mis fuerzas He perdido Sé tú Mi fortaleza Señor Aumentame la fe Para poder llevar Esta cruz Para poder llevar Estoy poseído Señor Hay espíritus Malos Que no me dejan Tranquilo Que me mortifican No me concentro Tú mandabas Sobre los demonios Y en el nombre de Jesús Que toda rodilla Se doble En el cielo En la tierra Y toda lengua Proclame Que Jesucristo Es Señor Para gloria De Dios Padre Por eso En el nombre de Jesús Deja a esta persona En paz Estoy tan deprimido Estoy tan confundido Con tantos sufrimientos Con tantos problemas Con tantos problemas Personales Familiares Afectivos Perdí mi trabajo No voy bien En el estudio Me abandonó Mi novio Mi novia Mi esposo Mi esposa Mi hijo Se fue de la casa Tantas deudas Tantas dificultades En este mundo Señor Y todo lo pongo Delante de ti Tú puedes solucionar Señor Mis dificultades Mis tristezas A veces me siento Como un estorbo Porque todo me rechaza He perdido La autoestima El control El dominio De mi mismo Me he refugiado En las drogas En el alcohol Para retomar fuerzas Pero Yo sé que esa No es la solución He perdido El dominio De mi mismo Por eso Señor Aunque me sienta Decepcionado De todo y de todos Hoy quiero vivir A tu lado Por eso me despojo De todo Y me pongo En tus manos Toda mi confianza Y mi esperanza Las deposito en ti No quiero seguir No quiero seguir siendo Una marioneta Del destino De los problemas Ni mucho menos De mi propio yo No quiero que me recuerden Como aquel perdedor Que no fue capaz Que no quiso Que no quiso luchar Que lo venció El miedo El miedo Al fracaso El miedo A perder Lo que era Mío El miedo El miedo A la responsabilidad Dios Dios siempre Será tu luz Resolverá Resolverá Todos tus problemas Y en medio Te pido que mi fe Sea creciente Y que yo sea Testigo ante el mundo De tu poder sanador Te lo pido Por el poder De tus santas llagas Y por esa preciosa Sangre derramada En tu cruz Dame vida Y vida en abundancia Te lo pido Por intercesión De María Tu santísima Madre La dolorosa La siempre Llena de gracia Te presento También Jesús A mi familia A mis amigos Enfermos Para que también Tengas misericordia De ellos Y que tu poder sanador Les restaure Su salud Ahora Abre lentamente Tus ojos Y si en tu rostro Alguna lágrima Es testigo De esta maravillosa Experiencia Que has vivido Sécatela Porque hoy Dícalo Dígalo Dale gracias Porque él Hoy Ha hecho Grandes maravillas En tu vida Ahora me siento Tranquilo Porque ya sé Que tú eres Mi única medicina Ya sé Dónde está La verdad Ya sé Ya sé Cuál es el camino De mi felicidad Ya sé Que tú Iluminas Mi vida Gracias Jesús Gracias Por esta sanación Pero Si el dolor Es necesario Y tengo que seguir Permaneciendo con él En tu nombre Lo acepto Y te agradezco Y te agradezco Por haberme escogido Para compartir La experiencia Redentora En medio De mi dolor Gracias Así es Señor Alabado seas Por siempre Así sea Que te amo Oh Dios Te amo Por todas las cosas Hermosas Que has hecho En mí Que te amo Oh Dios Te amo Porque siendo como soy Viniste a mí Es maravilloso Señor Tener los brazos abiertos Cuando hay tantos mutilados Mis ojos ven Cuando hay tantos sin luz Mi voz que canta Cuando hay tantos Que enmudecen Mis manos que trabajan Cuando hay tantos Que mendigan Es maravilloso Señor Volver a casa Cuando hay tantos Que no tienen A donde ir Yo amo Vivo Sonrío Y sueño Mientras hay otros Que lloran Odian Y se revuelven En pesadillas Tener un Dios Sin quien creer Cuando hay tantos Que no sienten Consuelo Ni tienen fe Por todo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor